Hay pocas cosas que sean más escalofriantes que poner un pie en una ciudad o lugar abandonado. Estas comunidades que alguna vez estuvieron llenas de vida yacen congeladas en el tiempo, desmoronándose ante la adversidad. Algunas nos cuentan historias horribles sobre su difícil pasado, desde pueblos perseguidos por tiempos conflictivos hasta comunidades que han sido dejadas a su suerte. Por eso te revelamos los 7 lugares abandonados más terroríficos del mundo. Belchite es un municipio de la provincia de Zaragoza en España, situado a 49 kilómetros de la capital. Arañado, golpeado y lleno de cicatrices, el pueblo viejo de Belchite contempla el paso del tiempo mientras sus edificios se deshacen. Este pequeño municipio fue el escenario de una de las batallas más simbólicas de la guerra civil. El dictador Francisco Franco decidió no reconstruirlo para dar una lección a los vencidos y obligó a los prisioneros de guerra a crear un nuevo Belchite. Los últimos habitantes abandonaron las ruinas en los años 60 y después de décadas de abandono hoy el recinto está cerrado y solo se puede visitar haciendo visitas guiadas por 6 euros. Más de 10.000 personas visitan Belchite todos los años, muchos atraídos por esta leyenda paranormal que envuelve al pueblo, la gran mayoría por el hondo significado histórico del lugar. Hay pocos sitios como este donde se puede sentir con tanta fuerza la huella de una contienda civil. Hay quien dice que está encantado y se han grabado psicofonías, sin lugar a duda un lugar de los que te ponen la piel de gallina. La isla de las muñecas fue el hogar de Julián Santana Barrera, que vivió aislado entre los canales de Xochimilco en la Ciudad de México. La leyenda de este lugar cuenta que una chica se ahogó enredada entre los lirios y su cuerpo fue encontrado a las orillas de las chinampas de Don Julián. Desde entonces, el espíritu de la inafortunada chica había quedado en el lugar, y eso lo atemorizaba. Para ahuyentarla, Julián Santana comenzó a colocar en su chinampa muñecas que recogía en la basura y en los canales de Cuemanco. Él decía que estaban ahí para ahuyentar a los malos espíritus y obtener mejores cosechas. Este lugar se convirtió en una atracción turística para muchos que se acercaban aquí con muñecas para añadir a la colección. En el año 2001, Barrera fue encontrado ahogado en el mismo lugar en el que se supone que apareció la niña. Esta isla todavía se puede visitar, aunque la sensación de que todas las muñecas te están observando es algo rara, por llamarlo de alguna manera. GUNKAJIMA También conocida como Gunkajima, traducido como barco de guerra, esto se debe a la forma que adquirió Hashima cuando se la amuralló para protegerla del fuerte oleaje del mar y los tifones que solían azotarla, GUNKAJIMA Se tiene el registro que los primeros habitantes de Hashima comenzaron a llegar en 1887, después del descubrimiento de una veta de carbón en el subsuelo marino, a unos 200 metros por debajo del nivel del mar. La explotación industrial se inició en 1890, cuando Mitsubishi compró y habitó la isla para explotarla, lo que continuó hasta 1974, año en que procedió al cierre de la mina, a causa de la disminución del consumo del carbón en beneficio del petróleo. Esta instalación minera abandonada es una sobrecogedora selva de edificios de cemento que se desmoronan y los restos cubiertos de polvo que abandonaron sus habitantes. Lleva desocupada desde 1974, cuando la gente se vio obligada a marcharse, ya que el lugar era tan inhóspito que era difícil vivir allí. En algún momento 5.000 trabajadores se hacinaron en esta isla diminuta, convirtiéndola en el lugar más densamente poblado de la tierra. Abandonada después del desastre de Chernobyl en 1986, Pripyat fue alguna vez el hogar de 50.000 personas, pero todo cambió cuando el mayor desastre nuclear de la historia golpeó a Ucrania. La evacuación fue llevada a cabo por el ejército soviético 36 horas después del accidente. La mayoría de los habitantes fueron evacuados de sus casas para protegerlos de la enorme radiación. Todos los animales, tanto domésticos como salvajes, debieron ser abandonados para evitar que transportasen en sus pelajes radiación hasta zonas no afectadas. La fuerza de la tragedia hizo que todos los relojes de la ciudad se detuvieran. Sin duda el lugar más extraño de la ciudad es su parque de atracciones, con su noria y sus montañas rusas vacías y en silencio. Se estima que la zona no será habitable hasta dentro de varios siglos, por la concentración de elementos radioactivos que no desaparecerán de forma absoluta hasta dentro de 24.000 años. Prácticamente cualquier persona puede entrar en la ciudad, pero es recomendable llevar un dosímetro y no quedarse en la noche debido a la presencia de animales salvajes. Orador Sur Glen en Francia lleva casi intacto desde la masacre nazi que eliminó a casi toda la población de este apacible pueblo en 1944. Hasta el año 2019 se conocía el asesinato de 642 personas, contabilizándose 190 hombres fusilados, 245 mujeres y 207 niños ametrallados y quemados en la iglesia. El pueblo además vio destruida la mayor parte de sus edificios e infraestructuras. Tras su saqueo e incendio. Los pocos supervivientes escaparon escondiéndose en la abadía de Munch, que contaba con un foso y puente elevadizo. Los monjes ayudaron a un grupo de madres y sus hijos a escapar por el desagüe, de casi 800 metros en la oscuridad total. Este rincón del mundo se congeló en el tiempo cuando el general Charles de Gaulle afirmó que debería quedarse tal y como estaba para recordar la crueldad de la ocupación nazi. Hoy en día es un destino turístico bastante popular y la gente pasea en silencio por sus calles en calma llena de coches que se oxidan y edificios de piedra en ruinas. Los lugareños se niegan a adentrarse en el lugar en cuanto cae la noche y afirman haber visto a figuras espectrales vagando por allí. Colmanscupe era un poblado colonial que fue construida en 1908, para dar cobijo a los buscadores de diamantes que trabajaban en esta desértica región de Namibia. En aquellos momentos, los diamantes se encontraban con facilidad en las cercanías y era fácil hacer una fortuna, de modo que, en dos años, se construyó una ciudad completa, con casino, escuela, hospital, salón de baile y verdaderas mansiones de estilo centroeuropeo. Sin embargo, el precio de los diamantes se devaluó después de la Primera Guerra Mundial y el una vez bullicioso núcleo de arquitectura y cultura alemana, en medio del vasto desierto africano, fue abandonado. Con el tiempo, la arena ha invadido las casas y llenado sus habitaciones, convirtiéndolas en uno de los lugares más sobrenaturales que cualquier turista podría visitar. Aunque nadie ha vivido ni trabajado aquí desde hace más de medio siglo, entre sus callejones desérticos todavía se puede apreciar parte de las fachadas de las oficinas, escuelas e incluso un gran teatro, que le dieron vida a este sitio entre 1870 y 1960, cuando miles de obreros trabajaban para un fin común, la millonaria industria del salitre, también llamada oro blanco. Una generación más tarde, en la década de 1930 y 1940, una guerra pondría fin a la industria salitrera. Cuando la Primer Guerra Mundial estalló, los británicos bloquearon las exportaciones de salitre a Alemania. Eso llevó a los alemanes a buscar alternativas, así que inventaron sustitutos sintéticos que podrían ser utilizados para hacer abono. Así, de repente, nadie necesitaba salitre chileno, y la industria se derrumbó. Muchas gracias por ver este video y nos escuchamos pronto para más. Misterios por descubrir